¡Mira, que tanda, yo! ¡Mira, que tanda, yo! Este programa es para mayores de edad, y las bromas son responsabilidad de quien las solicita. ¡El Panda Zambrano! ¡Comenzamos! ¿Qué bromita? Platícame, ¿qué broma para sentir tu mamá? Es que ahorita ella sabe que estoy acompañando unos bonitos para ver el cine. ¡Ah, ok! ¿Para ver qué película? Para la de Alicia, otra vez, en el espejo. Alicia, la que se ve en el espejo, y luego... Y luego, Alicia, la que se ve en el espejo, y se daña con el sentión. ¿Y esa película de Alicia se ve en el espejo, es nueva? Ajá. ¡Ah! ¿Y de qué trata tú? La verdad, no sé. Por eso tengo el interés de verla. ¿Y por qué te llama la atención esa película con ese título de Alicia se ve en el espejo? Sí, porque también mi esposa la quiere ver, y me dijo que la llevara y la vamos a ir a ver. ¡Ah! Ya eres casado, Jesús. ¿Cómo se llama tu marida? Marlene. Marlene. Bueno, entonces tu mamá sabe que estás en la cola del cine para comprar los boletos de Alicia, se ve en el espejo, y luego... Ajá. Es que, mira, va, sí. Se supone que yo... me ven unos policías atacando. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Se supone que qué? Se supone que antes de irme al cine... Ajá. ...quiero que unos policías... ahora sí, yo se supone que estaba robando para conseguir el dinero para ir al cine. Pero en eso... Ajá. Y luego... Te ven... me ven, me ven unos policías y ya me llevan a la cárcel. ¡Ah! Entonces de repente llega Alicia, se ve en el espejo y ¡boom! ¡Ja, ja, ja! Te teletransportas, entonces te metes en la película, y tú estás junto con Alicia, entonces le llamas a tu mamá para decirle... ¡Oh! ¿Qué crees, ma? ¡Oh! ¡Oh! Estoy con Alicia y me estoy mirando en el espejo también. Esa broma está buena. ¡Está de locura! Oye, pero a ver, ¿tú alguna vez has robado en tu vida o no? Me intentaron, o sea, me dijeron, me echaron disculpas, pero nada más pasé, me dijo la chava que yo era el ratero. ¡Ah! ¡Y! ¡Y! ¡O sea! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¿O sea que te trataron de implicar? ¡Ajá! ¡Ah! ¿En serio? Ahora, pero ¿por qué hablas así? Porque tú sabes que el reloj marca el tiempo, y el tiempo le hace... ¡Shh! 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 Y lleva ritmo. ¿Tú por qué hablas así? Es que tengo mucho nervio en hacerle la broma. Oye, pero ¿por qué le quieres decir que robaste, güey? ¿Y robaste qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Dame el panorama, pero pues échale, papá, porque, pues, para pedir un permiso, una palabra, le pides permiso a la otra y... A ver, ¿cómo se hace? Mira, mira, está así, o sea, estoy en mi casa, como a dos cuadras está en el cine, pero en eso está un CETIS. Sí. Y en el CETIS, se supone que yo voy a ir a buscar a la persona que... que atraco. ¡Ah! Y... pero si atracas a la persona, o no... ¡No! Pues entonces, si no atracas a la persona, entonces, ¿por qué estás detenido? ¡Por la policía! ¿Ah? No, se supone que sí atraco a la persona, pero se supone que en eso, de al momento del atraco, me ven los policías. Pues por eso es lo que te estoy preguntando de la posición supuesta de la broma que realmente se atracaste, y yo te dije, tú me dijiste... ¡No! O sea, ¿cómo? ¿Ya me perdí? Porque, ¿cómo? Que ya no entendí. Sí. No, sí, así como estamos ahorita. Ah, bueno, entonces, ¿estás detenido porque robaste a un... una persona del CETIS? Ajá. ¿Y luego? Que luego, pues, ya me llevan a... a la cárcel de aquí, de cabeza de Juárez. Ah, y ahí está sentado, esperando. Ajá, que vengan mis... ahora sí. Que vengan. ¡Ay, qué bruto, ¿no? ¿Cuántos años tienes, Jesús? Veinte. Cabeza de Juárez. ¿Con quién vives? Con mi esposa y con mi hija. Ah, con tu esposa. Y eres casado, soquito loco. ¿Este CETIS está en qué delegación, municipio? Delegación Iztapalapa, aquí en leyes de reforma. ¿Y por qué estás en la cabeza de Juárez? Porque ahí me toca hacer todos los trámites. Ok, ¿eres Jesús? ¿Qué te apellidas? Adrián Martínez Reza. Adrián Martínez Reza. Ajá. ¿Y tu mamá entonces es Centium Reza? Valeriano. Ah, no manches. Centium Reza. Ese es el nombre de tu mamá. Ajá. Ok, bueno. Pues déjame improvisarle. Yo creo que voy a apostarle de que si tu mamá está igual de imbécil que tú, entonces tenemos chance de utilizar el humor negro. Sí, ¿no? Vamos a ver. Este, ¿algo más que quieras decirme ya para irme a la broma? Se supone que también en ese instante me vio una vecina mía. Ajá. Que está conmigo. ¿Cómo? Sí, se supone que al momento del atreco también me vio una vecina que vive al lado de nosotros. Ah, ¿qué vecina? Ángeles. Ah, o sea que ella realmente va a decir, Ángeles, que sí te vio robando. No, me está ahí testificando que no, que me deje ir, que puro chorro en mareador. Ah, ¿y vas a querer que tu amiga Ángeles participe en la broma? Sí. A ver, deja... Ah, ya está en la línea. Deja la salud. Hola, Ángeles. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola. Soy el Lentium. Él es mi amigo Jesús. Le vamos a hacer la broma a Centrium y yo soy el Lentium. Oye, Ángeles, ¿tu amigo Jesús es así de tontín? No. ¿No? Entonces, ¿por qué habla así? Pues porque está nervioso. Ah, ¿y a poco cuando se pone nervioso así? Entonces, ¿cómo le hace con la esposa cuando se pone nerviosa? Le decís, te quiero yo y tú a mí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Oye, Ángeles. Ángeles, ¿y qué forma vas a participar? Pues no sé. ¿En que soy testigo o que soy el policía? ¿Ah, tú vas a ser policía? Pues puedo ser policía. Yo fui policía. Ah, bueno. Entonces, vamos a hacer una cosa. Como ya él está sentado en la cabeza de Juárez. Yo voy a ser el Ministerio Público. Le voy a narrar toda la detención, lo que pasó en el CETIS. Y tú vas a ser la policía que detuvo porque realmente estás verificando y constatando que Jesús robó. Así es. Bueno, vamos a echarle galleta y... A ver, ¿qué resulta? Ah, yo no sé, como que entendí, pero no entendí. Pero, Ash, mejor nos vamos a la broma. Las bromas en el Panda Show. Yo siempre quiero ser una broma de policía. Vamos a divertirnos todos. Sí, sí, sí. Ella, oficial. Yo, Ministerio Público. Él, Jesús. ¡Ay, sí, Jesús! No. Sí, bueno. ¿Bueno? Sí, habla el licenciado. Le estoy hablando de la cabeza de Juárez, Ministerio Público número 42. La señora... A ver si tengo bien el registro que al detenido le hemos insistido en el nombre. ¿Sentión Reza? Sí, ¿quién... ¿Con quién tengo el gusto? Con ella habla. Eh, disculpe. Sí. O un poquito. ¿Me podría verificar su nombre, por favor? ¿Sentión Reza? ¿Sentión Reza? Sí. Disculpe la ignorancia, señora, con todo el respeto que me merece. Sí. Llevo 28 años trabajando en el Ministerio Público. Soy una persona, un licenciado de 56 años de edad. Jamás había escuchado ese nombre. Sí. La persona que está detenido, le he repetido constantemente cuál es el nombre de la persona con la que tenemos que reportar este robo, porque está detenido. Sí. Pero yo pensé, porque al parecer presenta problemas en sus dificultades mentales. Sí. Es lo que le queremos apostar. En el momento que le digo la persona con la que vamos a reportar, resulta que me dice que es Sentión Reza. Entonces... ¿Pero cómo se llama la persona? El hombre responde al nombre de Jesús Adrián Martínez Reza. Sí. ¿Usted lo conoce, lo identifica? Sí. Le platico, mire, lo que es la Colonia de Leyes de Reforma en Iztapalapa, a las afueras del CETIS, él iba, según los testigos, y de acuerdo al señor Luis Manuel... Quinta la bomba. Luis Manuel... ¿Cuál bomba? ¿Cuál bomba? Ajá, sí. ¿Hay bomba ahí con ustedes? Ah, no, no. ¿Terrorismo? No, no, le estoy hablando aquí en mi casa. Perdón. Sí, dígame. Como me estoy... Me estoy atendiendo un caso atípico... Ajá. ...con esta persona que... Sí. Bueno, asaltó a un par de estudiantes... Ajá. ...afuera del CETIS de Iztapalapa... Ajá. Sí. ...y al momento que nosotros le estamos haciendo la indagatoria, pues resulta que dice bastantes cuestiones incongruentes. Ajá. Estamos ahorita incluso con la policía, que fue detenido por una policía de nombre Vicenta Guerrero... Sí. ...que está aquí conmigo... Sí. ...que fue la persona que hizo la detención. Ajá, sí. Mire, señora Reza... Sí. ...el problema que estamos teniendo es que el señor Jesús Adrián Martínez Reza, su hijo, está acusado de robo. Ajá, sí. Él hizo robo... Ajá. ...a Lengua Blanca, hizo un robo a un par de personas... Sí. ...a un par de, al parecer, estudiantes, son presuntos... Ajá. ...donde iba él acercándose. Lo que él argumenta es que él tenía la necesidad de acudir a una función cinematográfica el día de hoy cerca de su domicilio. Ajá. Al momento de toparse con la situación y él se revisa y cuenta con los bolsillos vacíos... Sí. ...quién toma la mala decisión de hacer este robo a Lengua Blanca. Como usted debe de saber, ese es un delito. Es un delito que está tipificado por el artículo 423, número 90, como grave. Pero ahorita, ¿dónde puedo acudir? Mire, nosotros estamos en el Ministerio Público. Mi pregunta es, el hijo de usted, Jesús Adrián Martínez Reza, de 22 años de edad, ¿está bien de sus facultades mentales? No, es discapacitado. ¿Qué tipo de discapacidad? Ya lo decía yo. Oficial, se lo dije. Se lo dije. Oficial Guerrero, se lo dije. Era cuestión de intuición. Se lo dije a usted. Poquito de criterio. ¿Me puede decir qué tipo de discapacidad, por favor? Este, ay, es que ahorita la verdad me, 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 me sacó mucho de, ¿cómo se llama? ¿De qué? Pues, este, a ver, permítame tantito. A ver, le voy a pedir, por favor, que me ponga atención. Sí. Es un asunto serio y delicado. Sí, sí, sí. Ayúdeme a colaborarle, por favor. Sí. Lo único, le estoy haciendo una pregunta difícil. ¿Qué tipo de discapacidad presenta su hijo? Este, ay, dislalia con, este, déficit de... ¿Dislalia Rosedal? Dislalia con déficit intelectual. Con déficit. Ah, muy bien. Bueno, aquí las situaciones que yo le estoy preguntando constantemente, y él de repente disbaría, él dice lo mismo que usted, que se pone nervioso. Sí. Le voy a comunicar, por favor, a la oficial que hizo la detención dentro del sector de Iztapalapa. Sí. A ver, Vicenta, Vicenta, habla con la señora. Yo te lo dije. Al momento, no hay que ser, sí, no hay que ser adivino, oficial. Al momento que usted detiene esta situación, yo entiendo que está haciendo su trabajo, pero se le nota a Leguas que es una persona discapacitada. Creo que usted tuvo que haber tomado el criterio correspondiente. Platique con la mamá para que le narre los hechos, por favor. ¿Cómo la detuvo? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mire, lo que pasa es que a su hijo se le encontró aquí, junto al CCH. Ajá, sí. Pues agrediendo a dos personas, más que nada, y pues asaltándolas. Ajá, sí. Entonces, pues, ahora sí que las personas, pues, le pidieron la ayuda y se les dio, y pues se tuvo que detener a la persona. Ajá, sí. Entonces, pues, ahora sí que... Pero, pues, ahorita puedo acudir con ustedes o dígame qué pasa, o qué. Le paso al del Ministerio Público para que... Sí. Ahora sí que le dé todos los datos respecto al detenido. Sí, yo estoy en el Ministerio Público. Sí, me lo paso para que le digan el tres. Se la paso. Sí. Bueno. Sí. Nuevamente al licenciado Díaz Huidobro, para servirle. ¿En qué Ministerio Público? Mire, estamos en el Ministerio Público número 18, en la cabeza de Juárez. No sé si usted ubique la cabeza de Juárez. Aquí lo que implica y lo que me tiene en una incompetencia es lo que usted me está comentando, me está revelando. Sí. ¿Usted tiene algún documento que certifique que su hijo, Jesús Adrián Martínez Reza, tiene algún tipo de trastorno, tiene cuenta con la disdalia, que es esta situación de cambiar las partes? ¿Le voy a explicar por qué? Sí. Porque cuando yo estuve platicando con el muchacho, él está muy interesado en que quiere ir a ver una película cinematográfica, la de Alicia se ve en el espejo. Sí, sí. Yo no sé si eso existe o no, discúlpeme. Sí, sí. Le pido por favor que me colabore. Después se ríe, después se empieza a cantar la de Librezo, Librezo y... ¿Eso qué tiene que ver? Disculpe, no logro entender. Mi cerebro no me da esa reacción de que se ponga a cantar la de Librezo y... ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No, pues no, la verdad no sabría yo decirle. ¿Por qué él se pone a cantar la de Librezo y Librezo? ¿Por qué? No, la verdad, pues es que es una canción de Frozen. ¿Tiene algo que ver con Frozen? Él tuvo una aventura con Frozen, él soña con Frozen, tiene un acercamiento, una diadlexia con Frozen. ¿Por qué con Frozen? No, no entiendo. Pues es una película. ¿Digamos que él tiene cierta fijación por las películas? ¿Perdón? ¿Tiene cierta fijación por las películas? Sí, sí. Sí. Ahora, esto de Alicia se ve en el espejo, ¿qué es eso? Disculpe. Pues es una película. ¿Por pornográfica? No, no es feliz. Le pregunto eso porque cuando él menciona a Alicia se ve en el espejo, automáticamente se toca su... ¿Usted me entiende? Ajá, sí. Pero no, no tiene nada que ver. Él manifiesta que es un padre de familia que está casado y que cuenta con hijos, ¿es verdad? Sí. Mi pregunta es, si eres una persona discapacitada con esta dislaquia, como usted le menciona, que es una situación, algo muy personal y una mala estructura en los órganos, ¿por qué es una persona que trajo al mundo a hijos que pueden traer esta situación? No, no la entendí ya. No, no me entiende. Es que yo tampoco estoy entendiendo. A ver... Permítame, le voy a comunicar a su hijo, por favor. Sí. Es una situación especial, no podemos hacer esto. Él de repente desvaría. Le voy a pedir que me ayude, por favor. Que ya deje de cantar la canción de Libre Soy porque estoy perdiendo la cordura. Sí, sí. Sí, por favor, que deje de cantar eso y, por favor, dígale, le voy a pedir que, por favor, venga. Nosotros lo que vamos a hacer, podemos hacer, y voy a hablar ahorita con el juez, no levantar los cargos, debido a que realmente... Pero necesito que me traiga, obviamente, la parte médica donde diga que es una persona discapacitada. Ajá, sí, sí. A ver, por favor, joven, le voy a pedir que ya se calle. Le habla a su madre. Bueno, hijo, ya, por favor, cállate. Ya, ya. Ya no hable. Ya cállate, por favor. Ya, por favor, hijo. Ya hablé con la policía y me dijo que quieren... Pero ya no, cállate. Ya, escúchame, por favor, hijo, escúchame. Ay, Libre Soy, es que más... Ya cállese, por favor. Ya me tiene hasta la madre, don Libre Soy. Una cosa es que deben tener la discapacidad y otra cosa, están tratando con una persona loca. Libre Soy, Libre Soy... Por eso, este... A ver, escúchame, hijo, escúchame, tranquilízate, por favor, y ya cállate, ya no hables. Ya no digas nada, ahorita voy ya. Es que, es que la policía me dijo que quiere diez mil pesos para que me suelten. Escúchame, escúchame, ya no digas nada, escúchame, tranquilízate y cállate, ya, por favor. Escúchame, porque los está sacando de quicio, escúchame. ¡Cállese, ya! ¡Libre Soy! Escúchame, Adrián, escúchame. ¡Cállate, cállate! ¡Pero, que se calle! Escúchame, escúchame, hijo. Escúchame, por favor, hijo, ya, por favor. Cállate ya, por favor, ya. Ahorita ya voy, ahorita ya voy. Cállate, por favor. No, no te dejas. Espérate. Cállate ya, por favor, cállate. Por favor, cállate ya, pásame a la persona. Háble, háblele, háblele, por favor, esto ya está sacando de quicio, por favor, señor, ya háblele al loquero. Esto, esto no lo vamos a dejar, que se vaya directamente con el loquero. Bueno. Sí, a ver, ¿le puede dar los datos? A ver, señora. No sé si entienda lo que está pasando. A ver. ¿Es ministerio número 18? Si es una persona discapacitada, que yo le entiendo y le respeto, porque ya hablo ahorita con el juez, ya ahorita acabo de colgar con él, para ver la situación. Si es una persona discapacitada y está presentando este tipo de retraso, entonces, ¿por qué roba? No, pues la verdad no sabe. ¿Ya había robado anteriormente a su hijo? Pues anteriormente no, pues es que es discapacitado. ¿Ha estado algún tipo de hospital psiquiátrico? No, no. Pues, mire, tal vez no lo encerremos por el robo, pero sí lo voy a mandar a un hospital psiquiátrico. Ah, ok. Pues ahorita acudo con ustedes. Mire. Déjeme, déjeme ahorita hablar por teléfono, déjeme ver cómo está la situación, porque sí le puedo decir y garantizar ahorita, es que no lo vamos a encerrar en un cepaco. Ajá. Voy a hablar directamente con la delegación y esto lo voy a tratar a nivel estatal, porque creo que su hijo es un peligro, es un riesgo que esté suelto en las calles. Si usted, ahorita acabo de constatar, no sé por qué canta a Dolibus, no lo sé, no sé si exista eso de Alicia se ve en el espejo. Sí, es una película. Hola. Discúlpeme, pero creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. Sí. Lo dijeron en su casa y lo trajeron casi a rastras. Y fíjese, que cuando llegó la noche y le quieren hacer un reproche, dice que no oye nada, no oye nada y corre hacia la ventana. Pero sí le digo una cosa, eh, del quinto piso nadie se salva. Él se pone violento. Sí. Dice que adorna su casa y se pone a gritar, no estoy loco, no estoy loco, no estoy loco, estoy desesperado. Ajá. Pero por eso, dígame, ¿a dónde puedo acudir para acudir con ustedes? Yo por eso le digo que el doctor psiquiatra, y ya no me diga tonterías, por favor. Pero yo no le estoy diciendo nada. Hay que mandarlo al doctor psiquiatra porque tiene que vivir su propia vida. Ahora sí le voy a decir una cosa, al doctor psiquiatra, yo no le pagaré la cuenta. Sí. Pero por eso, déme sus datos para yo acudir con ustedes. ¿Está entendiendo? Sí, sí, por eso. Ya me desesperó, ya no me mí, ya no me mí, ya no me mí, porque no estoy loco. Estoy completamente desesperado. Por eso, por eso, dígame, para acudir con ustedes y poderlos ayudar con la situación, yo también. Pero, pero señora, ya hablamos con el juez, ya hablamos con el profesor, y dicen que lo corrieron del salón. ¿De cuál salón? No, pues no sé. Si esto, si esto pasó. Ahora, porque el robo se consumó afuera del CETIS. Ajá. ¿Él estudia en el CETIS? No. Él dice, y cita textualmente. Eso dijo el profesor y me corrió del salón. Según dice que no estudia. Por eso, pero, por eso, dígame, ¿a dónde puedo acudir con ustedes? Y él cita que cuando no llega a las clases lo mandan a buscar por todas partes. No, no. Que no se esconde. No. Que no entiende lo que pasa. Por eso, dígame, ¿a dónde puedo acudir con ustedes? Y que le dicen primero que se vaya y que después que se salga. Es que por eso, dígame, ¿cómo puedo acudir con ustedes? Señora, aquí directamente va a ser con el doctor Siquiá. Por eso, por eso, dígame, ¿dónde puedo acudir con ustedes? ¡Ya deje de cantar, joven! ¡Ya, por favor! ¡Ya no cante la de libre soy! ¡Carajo! Dígame, dígame. A ver, toma el teléfono, por favor. Señora, cálmeme, este loco. ¡Cálmeme, loco! ¡Cálmeme, toma el teléfono! A ver, Jesús, Jesús, por favor. ¡Escúchame, hijo! ¡Escúchame, escúchame! ¡Cómelo, cómelo! ¡Escúchame, hijo! ¡Cálmelo, cálmelo, cálmelo a su hijo que me lo voy a agarrar a cachotar! Jesús, Jesús. Por favor, hijo, escúchame. ¡Escúchame! ¡Escúchame, hijo! ¡Escúchame, Jesús! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Escúchame, señor! ¡Escúchame! ¡Escúchame, señor! ¡Escúchame, señor! A ver, oficial, oficial, tranquilísele, oficial. ¡Escúchame, por favor! ¡Escúchame, ya! ¡Escúchame! ¡Cápele la boca! ¡Ya! ¡Ya! ¡Bueno! 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 ¡Sí! La señora reza, por favor. ¿Bueno? ¿A qué paso? A ver, ¿quién es usted? Ah, soy abuelita de Jesús. Por favor, comuníqueme a la señora Sintión Reza. Ah, Sintión Reza. Sí, este, ¿a dónde me acudo con ustedes? Señora, nada más para informarle que ya le tapamos la boca con masking tape, ya es incontrolable la situación. ¿Por qué está dejando el teléfono y me pasa la abuela? Lo que pasa es que como que me sentí un poco mal. ¿Qué siente usted? Pues mucha angustia. Bueno, le voy a decir, por favor, le voy a hacer una pregunta y espero que realmente me la conteste. Sí. Es muy importante. Sí. Dígame, por favor, ¿cómo se oye el Panda Show? ¿Qué te suena a bromas? ¡Nuestra máquina me acuerda! Sí, tío, me está haciendo las bromas del Panda Show, ¿no es cierto? Es una bromita de Jesús. Y el oficial fue Ángeles. A ver, Jesús, ahí está tu mamá. Dile por qué le hiciste la bromita, papá. Má, sabes que te quiero mucho y te amo, mamá. Así que 100% tengo tu apoyo. Te amo, por eso. Sí, hijo, pero eso no te hace. Ay, sabes que te amo mucho. Es que me quiero hacer una broma. Te amo, te amo. Oiga, señora Sintión, ¿le puedo decir algo? Tiene nombre como de vitamina, ¿sí se llama así? Sintión. Sí, sí me llamo Sintión. ¿Y de dónde viene ese nombre, preciosura? Que nunca lo he escuchado neta, de verdad. No, no, la verdad, no sé. ¿Tiene algún origen español, este, europeo? Es que me suena así como a Pentium de computadora, pero en lugar de Pentium, o sea, le pusieron un chingo en Sintión. Sí. ¿Y qué, algo de su familiar, alguien tiene ese nombre o no? No, nada que ver. ¿Es Maya, es... es... ¿y dónde es ese nombre? Pues, al parecer, no sé, creo que Maya o Briego. ¿Está llorando, doña Sintión? ¿Mamé? ¿Está llorando? Sí, un poquito. A ver, cántale otra vez de la Libre Soy Jesús. Libre Soy, Libre Soy, Libre Soy. ¿Esto es lo que te ocurrió, señora? Porque usted sabe que va a ir a ver la película de Alisa, se ve en el espejo. Yo no sé si existe. A mí se me hace una jalada de pelos. Ajá. Pero dice que ver el cine, que usted sabía que iba a ir al cine. Sí. Pero, pero, ¿sí que le falta un tornillo a su hijo? ¿No sí está enfermito? Sí, 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 es escapacitado, sí. Pues, yo no sabía eso, pero creo que de repente lo notaba. Bueno, Sintión, ¿no se enoje? ¿Fue una bromita de su chabelo? No, pues, no, no, no me enoje, pero sí me espanté. ¿Le dio así como pechito? ¿Me andé? ¿Le dio como pechito? Pues, no, no, no sé. ¿No sabe? No. Oiga, señora Centrum. Ah, no, esos son vitales. No, es así. Les van a cobrar por la propaganda, ¿eh? Les van a cobrar. Está re difícil su nombre. ¿Es con C o con S? Con C. A ver, deletrémelo, que en este momento le voy a preguntar a papá Gogos porque no sé de dónde es su nombre. A ver, espilitéamelo, espilitéamelo. C de casa. Ajá. E de elefante. E de elefante. N de niño. N de niño. T de tambor. T de tambor. E. E de... De elefante. Ajá. O de oso. O de oso. L de lápiz. L de lápiz. T H. T de tomate y... Ahora sí que H. T de. T de. T de H. T de H. T de H. aquí está y el significado es que no sabíamos ni como fregamos escribirlo según se dice su nombre significa literalmente Dios del Maíz sí Sentry es Maíz sí señor si le dimos en todo su grano un es un síle a tu jefa porque le hiciste la broma aquí a la Dios del Maíz y al alma de su automóvil órale vas ¿de qué te ríes güey? la cara de mi mamá que la estoy viendo ah ya llegaste a ver a tu mamá ya es que no señora señora sí Dios del Maíz ¿ya llegó su hijo? ya ya ándele señora preciosa dele un beso a su chamaco sí ¿verdad? dele un beso a su chamaco fue una bromita en buena onda y bueno utilizamos mucho el humor negro señora sí le dije mucha disvariedad o sea la neta me puse a decirle la canción de Gloria Trevi sí le escuchamos la del doctor psiquiatra ¿no? sí todo se la dije completita hasta le dije por eso no, no, no estoy loco todo se la dije toda sí, toda se la dije toda completita pero pues ahí cuando uno está enganchado pues ni se da cuenta ¿verdad? sí, ¿verdad? sí o no, Jesús oye Jesús dile a tu mamá por favor a toda la radio audiencia ¿cómo se oye el panda show? a toda máquina ah, con tu esposa y eres casado soquito loco este CETIS está en qué delegación, municipio? delegación Iztapalapa aquí en leyes de reforma ¿y por qué estás en la cabeza de Juárez? porque ahí me toca hacer todos los trámites ok ¿eres Jesús? ¿qué te apellidas? Adrián Martínez Reza Adrián Martínez Reza ajá ¿y tu mamá entonces es Sentium Reza? Valeriana ah, no manches sentium reza ese es el nombre de tu mamá ajá ok bueno pues déjame improvisarle yo creo que voy a apostar de que si tu mamá está igual de imbécil que tú entonces tenemos chance de utilizar el humor negro sí, ¿no? vamos a ver este, algo más que quieras decirme ya para irme a la broma se supone que también en ese instante me vio una vecina mía ajá que está conmigo ¿cómo? sí, se supone que al momento del atreco también me vio una vecina que vive al lado de nosotros ah, ¿qué vecina? ángeles ah, o sea que ella realmente va a decir ángeles que sí te vio robando no, me está ahí testificando que que no que me deje ir que puro chorro en mareador ah, ¿y vas a querer que tu amiga ángeles participe en la broma? sí a ver deja ah, ya está en la línea deja la salud hola ángeles hola, buenas noches buenas noches ¿cómo estás? hola soy el lentium él es mi amigo Jesús le vamos a hacer la broma a centrium y yo soy el lentium oye, ángeles tu amigo Jesús es así de tontín no no, entonces ¿por qué habla así? pues porque está nervioso ay, ¿a poco cuando se pone nervioso así? entonces ¿cómo le hace con la esposa cuando se pone nerviosa? le decís te quiero yo y tú a mí no, hermano oye, ángeles ángeles ¿de qué forma vas a participar? pues no sé en que soy testigo o que soy el el policía ¿ah, tú vas a ser policía? pues puedo ser policía yo fui policía ah bueno entonces vamos a hacer una cosa como ya él está sentado en la cabeza de Juárez yo voy a ser el ministerio público le voy a narrar toda la detención lo que pasó en el CETIS y tú vas a ser la policía que detuvo porque realmente estás verificando y constatando que Jesús robó así es bueno vamos a echarle galleta y a ver qué resulta ay, yo no sé como que entendí pero no entendí pero ay, mejor nos vamos a la broma las bromas en el panda show yo siempre quiero ser una broma de policía vamos a divertirnos todos sí, sí, sí ella oficial yo ministerio público él Jesús ay, sí, Jesús no sí, bueno ¿bueno? sí, habla el licenciado Díaz Buenobro le estoy hablando de la cabeza de Juárez ministerio público número cuarenta y dos la señora a ver si tengo bien el registro que al detenido le hemos insistido en el nombre Sintión Reza sí, ¿quién? ¿con quién tengo el gusto? con ella habla eh, disculpe sí o un poquito ¿me podría verificar su nombre, por favor? Sintión Reza Sintión Reza sí disculpe la ignorancia señora con todo el respeto que me merece sí llevo veintiocho años trabajando en el ministerio público soy una persona un licenciado de cincuenta y seis años de edad jamás había escuchado ese nombre sí la persona que está detenido le he repetido constantemente cuál es el nombre de la persona con la que tenemos que reportar este robo porque está detenido sí pero yo pensé porque al parecer presenta problemas en sus dificultades mentales sí es lo que le queremos apostar en el momento que le digo la persona con la que vamos a reportar resulta que me dice que Sintión Reza entonces pero cómo se llama la persona el nombre responde al nombre de Jesús Adrián Martínez Reza sí usted lo conoce lo identifica sí le platico mire lo que es la colonia de leyes de reforma en Iztapalapa sí a las afueras del CETIS él iba según los testigos y de acuerdo al señor Luis Manuel hizo la bomba sí dice que adorna su casa y se pone a gritar no estoy loco no estoy loco no estoy loco estoy desesperado ajá pero por eso dígame a dónde puedo acudir para acudir yo por eso le digo que el doctor psiquiatra y ya no me diga tonterías por favor pero yo no le estoy diciendo nada hay que mandarlo al doctor psiquiatra porque tiene que vivir su propia vida ahora sí le voy a decir una cosa al doctor psiquiatra yo no le pagaré la cuenta sí pero por eso este denme sus datos para yo acudir con ustedes ¿está entendiendo? sí sí por eso ya me desesperó ya no me mí ya no me mí ya no me mí porque no estoy loco estoy completamente desesperado por eso por eso dígame para acudir con ustedes y poderlos ayudar con la situación yo también pero pero señora ya hablamos con el juez ya hablamos con el profesor y dicen que lo corrieron del salón ¿de cuál salón? no pues no sé si esto pasó ahora porque el robo se consumó afuera del CETIS ¿él estudia en el CETIS? no él dice y cita textualmente eso dijo el profesor y me corrió del salón según dice que no estudia por eso pero por eso dígame ¿a dónde puedo acudir con ustedes? y él cita que cuando no llega a las clases lo mandan a buscar por todas partes no no que no se esconde no que no entiende lo que pasa por eso dígame ¿dónde puedo acudir con ustedes? y que le dicen primero que se vaya y que después que se salga es que por eso dígame ¿cómo puedo acudir con ustedes? señora aquí directamente va a ser con el doctor Siquiart por eso por eso dígame ¿dónde puedo acudir con ustedes? ya deje de cantar joven ya por favor ya no cante la de Libre Soy carajo dígame dígame a ver toma el teléfono por favor señora cálmeme este loco cálmeme 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 toma el teléfono a ver Jesús Jesús por favor escucha hijo escúchame escúchame cálmelo 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 a tu hijo que me lo voy a agarrar a cachetar Jesús Jesús por favor escúchame 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 hijo escúchame Jesús escúchame bueno a ver oficial oficial tranquilíselo oficial por favor bueno cápele la boca ya cápese ya ya bueno 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 si la señora reza por favor bueno a que paso a ver quien es usted ah soy abuelita de Jesús por favor comuníqueme la señora sintió en reza si este a donde me acudo con ustedes señora nada más para informarle que ya le tapamos la boca con masquintet ya es incontrolable la situación porque está dejando el teléfono y me pasa a la abuela lo que pasa que como que me sentí un poco mal que siente usted pues mucha angustia bueno le voy a decir por favor le voy a hacer una pregunta y espero que realmente me la conteste que es muy importante si dígame por favor como se oye el panda show que te suena broma la maquina me acuerda si tío me estás en las mamas del panda show no es cierto es una bromita de Jesús y lo oficial fue ángeles a ver Jesús ahí está tu mamá dile por qué le hiciste la bromita papá sabes que te quiero mucho y te amo mamá sé que cien por ciento tengo tu apoyo te amo por eso si hijo pero eso no te hace sabes que te amo mucho te amo oiga señora oiga señora centio le puedo decir algo tiene nombre como de vitamina si se llama así centio si se me llamó centio y de donde viene ese nombre preciosura que nunca lo he escuchado neta de verdad no la verdad no sé tiene algún origen español este europeo es que le suena así como a pentium de computadora pero en lugar de pentium o sea le pusieron un ching de centium y que algo de su familiar alguien tiene ese nombre o no no nada que ver es maya es es y donde es ese nombre pues al parecer no sé creo que maya o griego está llorando doña centio madre está llorando si un poquito a ver cántale otra vez de la libre soy jesús si libre soy libre soy libre soy libre soy ¿por qué? no la verdad pues es que es una canción de frozen tiene algo que ver con frozen él tuvo una aventura con frozen él soña con frozen tiene un acercamiento una diadlexia con frozen ¿por qué con frozen? no entiendo pues es una película digamos que él tiene cierta fijación por las películas ¿perdó? ¿tiene cierta fijación por las películas? sí sí ahora esto de alicia se ve en el espejo ¿qué es eso? disculpe pues es una película ¿por pornográfica? no le pregunto eso porque cuando él menciona alicia se ve en el espejo automáticamente se toca su ¿usted me entiende? ajá sí pero no no tiene nada que ver él manifiesta que es un padre de familia que está casado y que cuenta con hijos ¿es verdad? sí mi pregunta es si eres una persona discapacitada con esta dislaglia como usted le menciona que es una situación algo muy personal y una mala estructura en los órganos ¿por qué es una persona que trajo al mundo a hijos que pueden traer esta situación? no no la entendí ya no me entiende es que yo tampoco estoy entendiendo permítame le voy a comunicar a su hijo por favor es una situación especial no podemos hacer esto él de repente desvaría le voy a pedir que me ayude por favor que ya deje de cantar la canción del libre soy porque estoy perdiendo la cordura sí 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 por favor que deje de cantar eso y por favor dígale le voy a pedir que por favor venga nosotros lo que vamos a hacer podemos hacer voy a hablar ahorita con el juez no levantar los cargos debido a que realmente pero necesito que me traiga obviamente la parte médica donde diga que es una persona discapacitada sí sí a ver por favor joven le voy a pedir que ya se calle le habla a su madre bueno bueno hijo ya por favor cállate ya no hable ya cállate por favor ya por favor hijo ya hablé con la policía y me dijo que quieren pero ya no cállate ya escúchame por favor hijo escúchame ya cállese por favor ya me tiene hasta la madre donde libre soy una cosa es que deben tener la discapacidad y otra cosa están tratando con una persona loca por eso a ver escúchame hijo escúchame tranquilízate por favor y ya cállate ya no hables ya no digas nada ahorita voy ya es que la policía me dijo que tiene 10 mil pesos para que me suelten escúchame escúchame ya no digas nada escúchame tranquilízate y cállate ya por favor escúchame porque los está sacando de quicio escúchame cállese ya escúchame adrián escúchame 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 por favor hijo ya por favor cállate ya por favor ya ahorita ya voy ahorita ya voy cállate por favor ya no te dejas espérate cállate ya por favor cállate por favor cállate ya pásame la persona háble háblele por favor esto ya está sacando de quicio por favor ya háblele loquero esto esto no lo vamos a ver que se vaya directamente con el loquero bueno sí a ver ¿me puede dar los datos? a ver señora no sé si entienda lo que está pasando a ver es ministerio número si es una persona discapacitada que yo le entiendo y le respeto sí porque ya hablo ahorita con el juez ya ahorita acabo de colgar con él ajá sí para ver la situación si es una persona discapacitada y está presentando este tipo de retraso ajá sí entonces ¿por qué roba? no pues la verdad no sabría ¿ya había robado anteriormente su hijo? pues anteriormente no pues es que es discapacitado ¿ha estado algún tipo de hospital psiquiátrico? no no pues mire tal vez no lo encerremos por el robo pero sí lo voy a mandar a un hospital psiquiátrico ok pues ahorita acudo con ustedes mire déjeme ahorita hablar por teléfono sí déjeme ver cómo está la situación porque sí le puedo decir y garantizar ahorita es que no lo vamos a encerrar en un cepa ajá voy a hablar directamente con la delegación y esto lo voy a tratar a nivel estatal porque creo que su hijo es un peligro es un riesgo que esté suelto en las calles si usted ahorita acabo de constatar no sé por qué canta Dolibus no lo sé no sé si exista eso de Alicia se ve en el espejo sí es una película discúlpeme pero creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra lo dijeron en su casa y lo trajeron casi a rastras y fíjese que cuando llegó la noche y le quieren hacer un reproche dice que no oye nada no oye nada y corre hacia la ventana pero sí le digo una cosa del quinto piso nadie se salva él se pone violento Luis Manuel ¿cuál bomba? ¿cuál bomba? ajá sí ¿hay bomba ahí con ustedes? ah no ¿terrorismo? no le estoy hablando aquí en mi casa perdón sí dígame como me estoy me estoy atendiendo un caso atípico ajá con esta persona que sí bueno asaltó a un par de estudiantes ajá afuera del CETIS de Iztapalapa ajá y al momento que nosotros le estamos haciendo la indagatoria pues resulta que dice bastantes cuestiones incongruentes ajá estamos ahorita incluso con la policía que fue detenido por una policía de nombre Vicenta Guerrero sí que está aquí conmigo sí que fue la persona que hizo la detención ajá mire señora Reza sí el problema que estamos teniendo es que el señor Jesús Adrián Martínez Reza su hijo está acusado de robo ajá sí él hizo robo ajá a lengua blanca hizo un robo a un par de personas sí a un par de al parecer estudiantes son presuntos ajá donde iba él acercándose lo que él argumenta ajá es que él tenía la necesidad de acudir a una función cinematográfica el día de hoy cerca de su domicilio ajá al momento de toparse con la situación y él se revisa y cuenta con los bolsillos vacíos sí y toma la mala decisión de hacer este robo a lengua blanca ajá como usted debe de saber ese es un delito es un delito que está tipificado ajá por el artículo 423 número 90 como grave pero ahorita donde puedo acudir ahorita nosotros estamos en el ministerio público mi pregunta es el hijo de usted Jesús Adrián Martínez Reza de 22 años de edad ¿está bien de sus facultades mentales? no es discapacitado ¿qué tipo de discapacidad? ya lo decía yo oficial se lo dije se lo dije oficial guerrero era cuestión de intuición se lo dije a usted poquito de criterio ¿me puede decir qué tipo de discapacidad por favor? ay es que ahorita la verdad me sacó mucho de ¿cómo se llama? ¿de qué? pues este a ver permítame tantito a ver le voy a pedir por favor que me ponga atención es un asunto serio y delicado ayúdeme a colaborarle por favor su hijo le estoy diciendo una pregunta difícil ¿qué tipo de discapacidad presenta su hijo? este ay dislalia con este déficit de dislalia rosedal dislalia con déficit intelectual con déficit ah muy bien bueno aquí las situaciones que yo le estoy preguntando constantemente y él de repente disbaría él dice lo mismo que usted que se pone nervioso sí le voy a comunicar por favor a la oficial que hizo la detención dentro del sector de Iztapalapa a ver Vicenta Vicenta habla con la señora yo te lo dije al momento no hay que ser no hay que ser adivino oficial al momento que usted detiene esta situación yo entiendo que está haciendo su trabajo pero se le nota a Leguas que es una persona discapacitada creo que usted tuvo que haber tomado el criterio correspondiente platique con la mamá para que le narre los hechos por favor como la de tú buenas tardes sí buenas tardes mire lo que pasa es de que a su hijo se le encontró aquí junto al CCH ajá sí pues agrediendo a dos personas más que nada y pues asaltándola ajá sí entonces pues ahora sí que las personas pues le pidieron la ayuda ajá sí y pues se tuvo que detener a la persona ajá sí entonces pues ahora sí que pero pues ahorita puedo acudir con ustedes o o dígame qué pasa o qué le paso al del ministerio público para que sí ahora sí que le dé todos los datos respecto al que yo estoy en el ministerio público se la paso sí bueno sí nuevamente al licenciado Díaz Huibobro para servirle en qué ministerio público dice estamos en el ministerio público número 18 en la cabeza de Juárez no sé si usted oye que la cabeza de Juárez aquí lo que implica y lo que me tiene en una incompetencia es lo que usted me está me está comentando me está revelando sí usted tiene algún documento que certifique que su hijo Jesús Adrián Martínez Reza tiene algún tipo de 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 trastorno que cuenta con la disdalia que es esta situación de cambiar las partes le voy a explicar por qué porque cuando yo estuve platicando con el muchacho él está muy interesado en que quiere ir a ver una película cinematográfica la de Alicia se ve en el espejo sí sí yo no sé si eso existe o no discúlpeme sí le pido por favor que me colabore después se ríe después empieza a cantar a cantarla de libre soy libre soy eso qué tiene que ver disculpe no logro entender mi cerebro no me no me da esa reacción de que se ponga a cantarla de libre soy qué tiene que ver una cosa con la otra no la verdad no sabía yo decirle porque él se pone a cantarla este programa es para mayores de edad y las bromas son responsabilidad de quien la solicita el panda sembrano comenzamos qué bromita platícame qué broma para sentión tu mamá es que ahorita ella sabe que estoy acompañando unos bolitos para ver el cine ah ok para ver qué película para la de Alicia otra vez en el espejo Alicia la que se ve en el espejo y luego y luego Alicia la que se ve en el espejo y se daña con el sentión y esa película de Alicia se ve en el espejo es nueva ajá y de qué trata tú la verdad no sé por eso tengo el interés verla y por qué te llama la atención esa película con ese título de Alicia se ve en el espejo porque también mi esposa la quiere ver y me dijo que la llevara y la vamos a ir a ver ah ya eres casado Jesús cómo se llama tu marida Marlene Marlene bueno entonces tu mamá sabe que estás en la cola del cine para comprar los boletos de Alicia se ve en el espejo y luego ajá es que mira va así se supone que yo me ven unos policías atacando cómo 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 que se supone que se supone que antes de irme al cine ajá quiero que unos policías ahora sí yo se supone que estaba robando para conseguir el dinero para ir al cine pero en eso ajá y luego me ven unos policías y ya me llevan a la cárcel entonces de repente llega Alicia se ve en el espejo y boom te teletransportas entonces te metes en la película y tú estás junto con Alicia entonces le llamas a tu mamá para decirle oh qué crees ma oh oh estoy con Alicia y me estoy mirando en el espejo también esa broma está buena está de locura oye pero a ver tú alguna vez has robado en tu vida o no me intentaron o sea me dijeron me echaron disculpas pero nada más pasé me dijo la chava que yo era el ratero a i i o sea o o a no o sea que te te trataron de implicar ajá en serio ahora pero porque hablas así porque tú sabes que el reloj marca el tiempo y el tiempo y lleva ritmo tú por qué hablas así tengo mucho nervio en la broma oye pero pero por qué le quieres decir que que robaste que robaste que como cuando donde dame el el panorama pero pues échale papá porque pues para pedir un permiso una palabra le pides permiso a la otra a ver cómo se mira mira está si estoy en mi casa como a dos cuadras está en el cine pero en eso está un setis si en el setis se supone que yo voy a ir a buscar a la persona que que atraco ah y pero si atracas a la persona o no no pues entonces si no atracas a la persona entonces por qué estás detenido por la policía no se supone que si atraco a la persona pero se supone que en eso de al momento del atraco me ven los policías pues por eso lo que te estoy preguntando de la posición supuesta de la broma que realmente si atracaste y yo te dije tú me dijiste no o sea como ya me perdí porque como que ya no entendí bueno entonces estás detenido porque robaste a una persona del CETIS y luego luego pues ya me llevan a la casa de cabeza de Juárez y ahí está sentado esperando ajá que vengan ahora que vengan cuantos años tienes Jesús 20 cabeza de Juárez con quien vives con mi esposa y con mi hija de Juárez